Fue una camioneta Peugeot 504 modelo 88, él la usaba para trabajar. Fue a la madrugada, nosotros estábamos durmiendo. La escuchó el hombre de enfrente, que la estaban poniendo en marcha y le pareció muy temprano. Y esa camioneta era mañosa para arrancar, mi marido la podía hacer arrancar nomás. Y escuchó que renegaban para hacerla arrancar porque encima no tenían la llave. Y al final le hicieron arrancar. Hay una cámara ahí enfrente que lo único que pudimos ver es cuando la camioneta sale de atrás. ¿Viste? Y fue, hizo la denuncia de la policía, no sabemos nada. Después nos llamaron por teléfono pidiendo unos 80 mil pesos, al final dijeron que le depositemos 5 mil. Además los quisieron estafar. Sí, 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 sí. Sí, porque lo tuvieron 14 minutos en el teléfono. Y mi marido le decía que no, que no sabía si estaba preso. Le decía, dame un voto de confianza. ¿Qué voto de confianza te voy a tener si no te conozco? Le dice. ¿Cuánto dinero le pedían? 80 mil pesos primero. Después le dijeron, depositame en 5 mil. O sea que la delincuencia está, pero este barrio está tremendo, tremendo. Vos no ves un patrullero ni a propósito. Además, ¿tenían sus herramientas de trabajo en el vehículo? No, gracias a Dios las había bajado porque ya sufrió el robo de las herramientas. En Moreno y San Luis, con la policía a media cuadra. Y le metieron la mano por la ventanilla y le sacaron la caja de herramientas. Y él había bajado todo, tenía el auxiliar nomás arriba, ¿viste? Claro. Y se avivó y las bajó. Nos decías que usa el vehículo para trabajar, para trasladarse. ¿Cómo está haciendo ahora? No es médico porque yo estoy en tratamiento y esa mañana se levantó para ponerla en marcha, porque tenías que ponerla en marcha un rato antes para que caliente. Y me dice, voy a poner la camioneta en marcha. Entra como loco y me dice, me robaron la camioneta. Nos fijamos en toda la cuadra, todo y no, no apareció, viste. Y ahora se está manejando en taxi o lo lleva a mi cuñado cuando puede, porque mi cuñado es mecánico y también trabaja, viste. ¿De qué trabaja tu marido? Él es electricista, plomero y hace arreglos de gas, todo por su cuenta. Yo soy jubilada, te imaginas que si tenemos que vivir con nuestra jubilación mínima.